¡Auspicia! Este programa, Multimedio, Tigre Visión, de Sergio Daniel Pavón. Haciendo referencia a lo que fue el empate ante Banfield el último fin de semana, escuchamos ahora a Claudio Pérez y a Luis Ardente, arquero del Matador de Victoria. ¡Auspicia! ¿Esta nota? Aberturas Virreyes SRL, Carpintería en Aluminio, Madera, Chapa y BBC, Avenida Avellaneda 5.435, Virreyes, Telefax, 4.714-6906 y 4.714-1782, www.aberturasvirreyes.com.ar Es un buen punto, pero después, como se dio el partido, lo más lógico era el empate antes, pero nos encontramos con el gol y después que tenemos el empate de tres minutos, yo me traigo un sabor muy amargo. Una jugada rara, ¿no? Ahí en el gol, me parece, donde hubo dos pifes seguidas, me parece que, bueno, nadie lo esperaba tampoco. Sí, no, no lo esperábamos. Ya arrancan tirando el córner mal, después le pega mal y, bueno, son cosas que pasan en el partido y tengo que estar concentrado hasta que termine la jugada. ¿Y qué rescatás del partido en sí? ¿La actitud del equipo? ¿Qué es lo que más valorás? No, no, los primeros treinta minutos yo creo que jugamos bastante bien, con la pelota de mitad de cancha para adelante. Estuvimos, cuando se juntaron los chicos, hicieron las cosas bien. Después en defensa, de a poquito nos estamos afianzando, no nos llegan con claridad, que es lo más importante. Después tenemos que estar bien parado, en la pelota parada, que nos cuesta bastante. Y ya nos viene demostrando que nos viene haciendo goles por esa vía. Tranquilo. Y ahora, ya pensando lo que va a ser el próximo viernes gimnasia, un partido por los seis puntos, ¿no? Sí, sí, bastante duro. Ya estamos mentalizados en el gimnasio, laburando tranquilo más que nada. Después en el partido sabemos que va a ser a muerte. Ellos, para mí, van a venir a buscar el punto, para no querer perder y sacar un punto visitante. Nosotros tenemos la obligación, más que nada, de ganar y dejar los tres puntos en casa en el empate, ya por si no nos sirve a nosotros. Nosotros fue algo duro porque veníamos bien. Era un partido muy cerrado, ninguno de los dos queríamos regalar nada. Tuvimos un gol que podíamos haber llegado a una victoria y faltando dos o tres minutos creo yo que estuvimos desatentos en una jugada y por mala suerte nos empataron el partido. Pero bueno, sabemos que ganando de local el punto sirve de visitante, pero lo teníamos ahí cerquita. ¿Fueron bronca? Sí, mucha bronca. Mucha bronca porque, como te digo, se dio un partido muy cerrado, hasta ellos querían el empate de local, venían cansados. Nosotros tuvimos una posibilidad y hicimos el gol y, como te digo, para mí ya se había terminado el partido. Estuvimos desatentos en una jugada y vino el gol de ellos. Se dio una jugada rara, me parece, en el gol, ¿no? Dos pifos seguidas y por ahí una pelota que parecía que tardaba una eternidad y, lamentablemente, entró por el segundo palo. Entró justamente Chisola Romero. Sí, sí, yo estaba tapado. Me voy al primer palo porque vi que le pegó mal el córner. No sé qué pasó, alguien la levantó y entró solo. Quise atinar a llegar, pero bueno, la toqué, pero no pude hacer nada. Ahora bien, ahora ya, el próximo viernes, revancha ante gimnasia, un partido realmente por los seis puntos. Sí, sí, sabemos. Aparte que gimnasia por los seis puntos es un rival directo y somos locales. Así que, como en todos los partidos, aunque venga Boca, Independiente, Gimnasia, Olimpo, va a ser lo mismo. Así que tenemos que ganar y salir a buscar los tres puntos de entrada. Debido a factores climáticos, fue suspendida la fecha, el último fin de semana, de divisiones inferiores e infantiles. Presentamos ahora, a través de la siguiente placa, la reprogramación de la misma. Divisiones inferiores, fecha 1. Este sábado Tigres jugará con Banfield, cuarta, quinta y sexta de local, séptima, octava y novena de visitante. Divisiones infantiles, fecha 6. Las categorías 97, 98 y 99 enfrentarán este domingo a San Lorenzo de Almagro, en la cancha auxiliar. Ya sabés, podés escucharnos en AM, a través de AM 1540 Radio Líder, los lunes y los jueves, 7 de la tarde, con toda la información del Matador. También, programa que podés escuchar a través de la web en www.amlider.com.ar. Ahora, informaciones breves, pausa y en la última parte vamos a escuchar la palabra de Cristian Trombetta, Rivair Rodríguez, y el historial entre Tigre y Gimnasia Grima La Plata. Sin goles en reserva. Tigre empató 0-0 ante Banfield el lunes por la mañana. El equipo que dirige Horacio Montemurro alineó de la siguiente manera. Bouliud en el arco, Vera, Mustafá de Miranda y Zelaya en defensa, Pacini, Blanco, González y Sánchez en medio campo, Simón y Bota en la delantera. Cambios, Estacla por Vera, Lazo por González y Bordacar por Sánchez. Goles tigrenses. Martín Morel hizo 3 goles para el triunfo del Deportivo Calib, 5-3, frente a 11 Caldas en Colombia. Ezequiel Maggiolo convirtió el gol de Nacional de Medellín, quien superó 1-0 al Chicó Fútbol Club. Recuperado. El volante de Horacio Anzorena está recuperado y comenzó a entrenar normalmente. Trabajo diferenciado. Norberto Paparato entrenó diferenciado debido a que tiene inflamada su rodilla. Continúa la remodelación de la calle Constitución. La Municipalidad de San Fernando realiza la primera etapa de las obras en la calle Constitución que se extienden desde la calle Sarmiento hasta Ituzango. Las primeras cuadras ya están abiertas al tránsito peatonal y luego serán habilitadas al tránsito vehicular. Nueva Plaza Infico En Alvear y Suipacha, la nueva plaza rejuvenece la zona de Villa Federal y Barrio Infico. Lo importante es que se van a poder encontrar todas las generaciones, los niños, y que sea un lugar de encuentro de las familias. Estamos haciendo un nuevo San Fernando. Tigrevisión Radio llega a FM La Barca 88.3. Seguí las transmisiones del Matador junto al equipo periodístico Tigrevisión y como siempre encontrá la mejor información en www.tigrevisión.com.ar y Tigrevisión Periódico. Esta temporada sentí tigre, sentí Tigrevisión. Agencia Piti, Sistema Online, Loto, Telequino, Kini6, Lotería, Quiñelas, Telequino, Va Propagos, Afib, Servicios, Rentas, Bransen 2139, frente a Estación Virreyes, teléfono 4-725-0472. Magnus es el lugar que necesitas para escapar de la rutina. Atrévete a vivir tus propias fantasías. Magnus te espera. Refugiate en Magnus. Magnus, seguí tus instintos. Delta Enchapados, fábrica de aglomerados, terciados fenólicos, pisos bastonados, La Madrid y Ruta 197, Los Troncos Tigre, teléfono 4-715-1092 y 4-715-0092. Damos comienzo a este último bloque presentando la nota realizada junto al defensor Cristian Trombetta y al volante de Rivair Rodríguez. ¿A auspicia esta nota? Ferretería Zarco, materiales eléctricos, sanitarios, pinturerías, tarjetas de crédito y débito, Avenida Avellaneda 4003 y calle 12 Virreyes, teléfono 4-714-3202. Jugamos con bronca porque tuvimos todo para ganarlo. Por el momento jugamos mejor que ellos, después un hombre de más tuvimos a comparación con ellos, pero bueno, nos empataron justo en el último minuto. Esa es la bronca. Por ahí si hubiera terminado 0-0, no iríamos contentos y sin un sabor amargo. Como se dio el partido, nos fuimos con un sabor amargo, como una derrota. Si te ponés a ver en la tabla, suma, es un punto que suma. Ahora bien, ¿qué análisis haces del partido? Teniendo en cuenta las circunstancias de juego que tuvo Tigre en la primera parte, me parece que los primeros 30 minutos fueron los mejores que tuvo el equipo. ¿Lo viste así? Sí, 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 sí. Se vio, nos vimos, por lo menos yo lo vi tranquilo a todo el equipo. Se jugó bien también, por momento. Pero, bueno, fue un partido medio feo también. Pero estuvimos bien parados, tuvimos situaciones de gol, tuvimos más dominio de pelota que ellos. Pero bueno, se dio así el partido y después tuvimos para... Cuando lo ganamos yo pensé que ya estaba, ¿viste? Así que, bueno, faltando poco ya nos pasó esa jugada, encima, desafortunada, porque un centro le pega mal, el del centro, el otro que la desvía, y uno por el segundo paro, pero bueno, ya está, ahora hay que pensar en el viernes. Y justamente el viernes, el viernes se viene gimnasia, un equipo que realmente la está pasando muy mal, ¿no? Y por ahí va a salir a esperar a Tigre, donde Tigre justamente tiene que ser protagonista, y siendo local, mucho más. No, seguro, seguro. Bueno, más allá del rival, ahora el viernes toca la gimnasia, pero más allá del rival, todos los partidos tenemos que encarar así, me parece. Lo del viernes, bueno, es especial porque es un rival directo y encima viene mal, pero bueno, hay que estar atento también por eso, porque, viste, cuando los equipos vienen mal, nosotros nos ha tocado también el mal comienzo que tuvimos, y estábamos desesperados por dar vuelta a la situación. Así que hay que tener mucho cuidado, estar atento, estar concentrado hasta el último minuto, y bueno, tratar que no nos pase lo que nos pasó el partido pasado y en un par de partidos también. Que bueno, fue un poco de mala suerte, pero también nosotros tenemos que ayudar a eso. Un partido muy difícil, o sea, de antemano ya sabíamos que Banfield es un gran equipo. Bueno, fuimos a lo nuestro, a sacar los tres puntos o uno, y bueno, lamentablemente nos llevamos uno, teníamos los tres puntos, o sea, en nuestra casa, y bueno, se nos escapó una distracción. ¿Vos sabés que por ahí lo observamos en el primer tiempo, donde Tigre creo que creó las mejores... ...y por ahí en la segunda parte me parece que el partido se cayó un poco, ¿lo viste de esa manera? Sí, yo creo que sí, o sea, más que nada cuando nosotros quedamos con un hombre de más, ellos se plantaron bien atrás y se hizo un poco difícil entrarles, pero el partido se cayó, ellos también tuvieron sus chances, y bueno, una jugada que creamos, tuvimos la ventaja, y bueno, después al último se nos escapó, pero yo creo que estamos un poco decaídos porque pudimos haber tenido los tres puntos y no se logró. El punto suma igualmente de todas maneras, ¿no? Por ahí las circunstancias del juego es como que te llevas un sabor amargo, digo, por no haber obtenido la victoria, pero el punto de todas maneras sirve y por ahí al final del campeonato realmente va a ser importante. Sí, o sea, hay que ver cómo se van las cosas, ¿no? Pero, como te digo, faltaban cuatro minutos y, o sea, son errores que hay que tratar de superar porque nos ha pasado varios partidos, como te digo, un partido cuando tenés ganado de visitante, faltan cuatro minutos, no se te puede escapar, y bueno, esos errores estamos pagando caras. ¿Qué crees que se debe mejorar ahora con respecto a lo que se viene, ¿no? Teniendo en cuenta gimnasia, que es un equipo que también está complicado. No, el juego, o sea, más que nada el local. El juego, la actitud del equipo está, pone garra, entrega, el juego hay que mejorar. Pero, como te digo, del local hay que sacar los tres puntos como sea, ganando, metiendo, jugando bien, jugando mal, hay que ganar. ¿Y cómo pensás que se va a dar el partido? Y bueno, un partido muy complicado porque ellos vienen mal, o sea, están peleando casi igual que nosotros, están más complicados que nosotros. Como te digo, un partido muy cerrado. Nosotros, a través de lo que vamos a plantear mañana, tratar de sacar los tres puntos y tratar de ir a atacarlos. Tigres será el encargado de abrir la fecha número 6, el próximo viernes 19.10, ante Gimnasia Grima de la Plata. A continuación, presentamos el historial entre ambos equipos. Auspicia, ¿esta nota? Lever, 108 años, junto al club Atlético Tigre. En general, disputaron 59 partidos. Tigre ganó 19, Gimnasia ganó 25, empataron 15 ocasiones. Tigre convirtió 91 goles, Gimnasia convirtió 116. Tigre de local, disputaron 30 partidos. Tigre ganó 13, Gimnasia ganó 8, empataron 9 ocasiones. Último partido, el 20 de febrero de 2010, Tigre 1, Gimnasia 1. El dato, los goles del último partido fueron anotados por Fontanelo para Tigre, hoy en Gimnasia, y Estracolursi para El Lobo, hoy en Tigre. Si bien el técnico Ricardo Caruso Lombardi realizó la práctica semanal de fútbol en el estadio en el día de hoy, no fue confirmada la formación para enfrentar a Gimnasia el próximo viernes, pero tenemos que remarcar que Juan Carlos Lengio estaría jugando unos minutos en resera, posiblemente ante Gimnasia, que por otra parte Horacio Ansorena ya está entrenando con normalidad, y que Gastón Díaz se resentió de su lesión y no estaría en condiciones de volver este fin de semana. Tendrá que esperar al menos una semana más. Nosotros nos vamos despidiendo, los esperamos el próximo miércoles 22 horas, con toda la información del Club Atlético Tigre. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué.